Pau! ¡Pau! ¿Estás ahí? ¡Luny! ¡Juny, Juzí! A ver arriba, un poco de arriba... Parado... Parado... ¡Luny, Luny! ¡Alto por el enemigo! ¡A los 구�ενas! ¡Luny, dale! Alí, ahí, ahí... ¡Luny, ahí, ahí! ¡Luny! ¡Luny! ¡Silence! Si, si, si Atento Nacho, atras Atras, Johnny, Johnny Nacho vas en el medio Nacho, se te viene uno aca Acá Rony Rony Uno al primer palo No, 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 Rony, aca no hace falta Ahí no hace dinero Aperto, aperto Nacho ¡NATO! Saca, la ¡Ah!